Sobreviviremos Y a los que se mueren de envidia por dentro Sobreviviremos A los que sueñan con mandarnos al infierno A quien se arrastra de celos por el suelo Y a los que aquí en la tierra nos niega el cielo Héroes de amor, romance sin fin Que defendemos a muerte Rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir Porque no nos entienden Héroes de amor, almas con fe En manos del destino Porque nadie se atreve a juzgarle a él Si es el culpable de que estemos unidos Sobreviviré A los que juran ser amigos y no son Soportaremos con valor cualquier dolor Y si es cierto que triunfa la verdad Sobreviviremos Héroes de amor, romance sin fin Que defendemos a muerte Rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir Porque no nos entienden Héroes de amor, almas con fe En manos del destino Porque nadie se atreve a juzgarle a él Si es el culpable de que estemos unidos ¡Héroes de amor, romance sin fin! ¡Héroes de amor, romance sin fin! Porque nadie se atreve a juzgarle a él ¡Héroes de amor, amor, romance sin fin! Pero este amor, almas con fe En manos del destino ¿Por qué nadie se atreve a juzgarle a él? Si somos sus héroes de amor Héroes de amor, héroes de amor, sobreviviremos Héroes de amor